Hola amigos, ¿cómo están? Este es un video extra ya que esta semana hice este proyecto que es una caja de herramienta con contrachapado y con terminación en madera de cuevo. Los invito a ver este proyecto ya que todavía no tiene muchas visitas. Desde hace un tiempo me hice de estas brocas de autoalimentación, la verdad que nunca las he usado, así que bueno, esta semana publiqué también algo por Instagram, ahí en Carpintero del Desierto, búsquenme en Instagram, y varios amigos me pidieron que hiciera un video contándoles un poquito mi experiencia y mi apreciación de estas brocas. Así que de esto se trata este video, espero que les guste a mí. Esta es la broca de autoalimentación amigos, es una broca de 38 milímetros de diámetro, la particularidad que tiene es esta punta, que es como un tornillo, que al irse introduciendo la broca por el hilo, hace que esto tenga una fuerza hacia adentro, una fuerza de empuje, pero que la va ejerciendo la misma broca a causa del hilo que tiene la punta. De ahí su nombre de broca de autoalimentación. Lo que hace que esta broca sea muy agresiva, sea muy fuerte y muy rápida para hacer la perforación. Otra particularidad tiene que ver con los dientes y estas paletas que son las que van cortando la madera. También este sacado hace que la expulsión del material sea bien rápida, porque como les decía, la perforación con este tipo de broca es bien rápida. Ejerce bastante fuerza, así que hay que ocuparla con un taladro con fuerza. Vienen repuestos, viene una punta de repuesto, la cual se puede sacar con una llave Allen, que está aquí en este pequeño tornillito, y se saca esta punta para sustituirla si fuera necesario. Voy a compararla con una broca de paleta de la misma marca, para que sea una comparación correcta, y de esa manera podamos apreciar las particulares que tiene entonces esta broca. Primero voy a hacer una prueba con esta broca de paleta, que también es una excelente broca, para que puedan ver la diferencia con la broca de autoalimentación. Bueno, de todas maneras esta broca como se puede ver es muy buena, así que también cortó de manera rápida. Ahora vamos a probar una broca de 25 milímetros en una broca de autoalimentación. Ambas brocas tienen un excelente desempeño, pero no sé si logran ver el corte. Esta es con la broca de autoalimentación y esta es la broca de paleta. Obviamente el corte es mucho más rápido y fluido con la broca de autoalimentación. Pero creo que con esta se va a notar mucho más la rapidez del corte que tiene este tipo de broca. Por la fuerza que ejerce y la rapidez con la que corta, es bien importante mantener bien firme el taladro. Quizás sería recomendable también un taladro de esos que tienen una mancuerna lateral, de esa manera poder tener un agarre mucho mejor. Vamos viendo entonces cómo funciona con este. Si se fijaron, en esta broca se nota mucho más la agresividad que tiene esta broca. Realmente es una bestia. Y lo otro que me gusta es que el acabado que tiene es súper bueno. Así que vamos haciendo pruebas. Impresionante cómo corta. Bien amigos, este video ya está llegando a su fin. Es un video bien cortito. Simplemente quería compartirles mi opinión, mi apreciación de estas brocas de autoalimentación. La verdad que me gustaron bastante. Cortan muy rápido, logrando que la perforación se haga de forma súper rápida. Sí, hay que afirmar el taladro con bastante seguridad, con bastante fuerza para evitar accidentes, debido a que, como digo, la perforación se hace rápida. Esto no es una broca de casoleta o broca Fossner. De hecho, no creo que logremos hacer una perforación tan rápida con ese tipo de brocas. Obviamente sí con esta broca de autoalimentación. Y eso amigos, no se olviden también de visitar este proyecto, que en este video me preocupé de explicar bastantes detalles de cómo confeccioné la tapa y el acabado final de este proyecto. Así que eso amigos, nos vemos en un próximo proyecto y bendiciones para cada uno de ustedes. Adiós.